¡Claro Caminito Criollo, florido y soleado! 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 ¡Claro Caminito Criollo, cordero y soleado! ¡Claro Caminito Criollo, florido y soleado! Guitarra, guitarra mía Por los caminos del viento Vuelan en tus armonías Coraz de amor y lamento Lanzas criollas de antaño A tu conjuro pelearon Mi china oyendo tu canto De sus negras fugitas De pena lloraron Guitarra, guitarra criolla Dile que es mío Es el llanto Bueno, hablame de insumos. Tenés que agarrar nafta, por ejemplo. ¿Dónde vas? Ah, no, no. Azul. Azul o Tandil. 60 kilómetros. 60 kilómetros. Nafta, 60 kilómetros. No. Por eso hay que agarrar nafta antes. Antes de llegar acá. Claro. Por eso hay que agarrar nafta antes. Sí, bueno, ha pasado que mucha gente se ha quedado sin nafta. Este almacén contaba con surtidores y una de las anécdotas que contaba uno de los bolicheros que estaba en la zona era que eran dos hermanos y uno de ellos era un hombre un poco mayor y estaba cargando nafta en una motocicleta y no veía. Entonces acercó un encendedor para ver si había llenado el tanque de nafta. Después no vio, no escuchó nada. Quedó ahí. ¡Volo! Terrible, ¿no? Sí, eso fue tremendo. ¡Qué bárbaro! Sí, sí. Contame cómo es formar parte de esta historia porque es lo que decíamos al comienzo, ¿no? Estudiaste la historia pero hoy sos parte de ella, ¿no? Hoy soy parte de la historia, sí. Para mí, bueno, es muy gratificante porque estoy trabajando de lo que a mí me gusta. Si bien, bueno, la gastronomía no era mi fuerte, pero uno, bueno, se va formando, pero sí esto de poder transmitir y comunicar a la gente que las cosas se pueden hacer y que se puede preservar todavía la historia de un lugar, ¿no? Para que nuestros hijos y los hijos de ellos puedan conocer un poco más su pasado y la historia, ¿no? De toda la Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!